hola hola mis amores sean bienvenidos al canal yo soy verita hoy día les traje un quequito de plátano que vamos a hacer en el sartén es muy fácil rápido de hacer muy delicioso y con pocos ingredientes acá tenemos yo voy a dejar la cantidad de ingredientes que lleva en la cajita de descripción vamos usar canela en polvo xilitol una cuchara sopera de xilitol vamos usar un huevo entero azeite de coco una cuchara de azeite de coco se no tiene aceite de coco puede ser cualquier otro una cuchara de harina de coco se no te ver use solamente la harina de avena como estoy mostrando acá serían tres cucharas de harina de avena vainilla y una cucharita de polvo de hornear en un bol vamos a ir plátano por supuesto machacado aquí estoy usando un plátano bien maduro bien maduro porque queda con mucho o ser que aquí te va a quedar mucho más dulcecito y otro plátano serían para la decoración que después ustedes van ver en un bol voy a colocar los ingredientes líquidos el huevo la vainilla aceite de coco batimos bien después vamos a colocar el plátano machacado batimos más un poquito y después vamos agregando los ingredientes secos que son la harina estilitol canela polvo de hornear y a masa va a quedar un poquito espessa yo agregue como tres cucharitas de aceite de leite de coco para que la la mezcla quede un poquito más no tan tan espesa unta un sartén con mantequilla de coco yo use pero si no tiene puede ser cualquier otra mantequilla o aceite lo que ustedes tengan aquí con el otro plátano que mostré a ustedes vamos a cortar en rodajas yo corté en rodajas y coloque en el fondo del sartén y arriba voy a colocar la mezcla vamos esparcir bien la mezcla por todos los lados una observación este sartén que yo estoy usando es un poquito grande él tiene unos 13 centímetros lo ideal sería usar un sartén de 11 centímetros ya mis amores para que nuestro quequito quede un poquito más gordito ya pero como no tengo porque no estoy en ese momento en mi casa entonces estoy usando los utensilios de casa de un familiar mío deja dos tres minutos da vuelta en el quequito y vamos a arreglarlo bien y vamos colocar la tapa pero les cuento que quedó espectacular y ya tengo listo acá nuestro quequito de plata noite en el sartén lo más práctico que ustedes hacen para comer a la hora que quieran no es como dar mucho más trabajo hacer un queque en el horno con el tiempo que se demora más si te antoja comer un queque algo dulce haga ese quequito y después me comente acá en los comentarios ustedes pueden servir él con una una pelota de helado va a quedar espectacular también mis amores así que hazlo y después me cuenta a mí me encantó quedó espectacular y un sabor maravilloso la mezcla del plátano con la canela así que haga ese fue el vídeo de hoy espero que le haya gustado besito y hasta el próximo vídeo